Seguimos las semanas sin alertas y con temperaturas algo más bajas que lo que llevamos de mes. Las mínimas serán de 14 grados en adelante y las máximas irán subiendo y bajando a lo largo de los días, pero siempre entre 26 y 34 grados. Aunque habrá sol, el cielo permanecerá con alguna nube continua. El riesgo por precipitaciones baja a ser de un 5% y el viento será variable de entre 5 y 15 kilómetros por hora. Para hoy jueves, mínimas de 14 y máximas de 32 grados. El viento soplará de forma variable. Por la tarde será de 5 kilómetros por hora proveniente del sur. También por la tarde el cielo estará algo más despejado. Mañana viernes las mínimas serán de 17 y las máximas de 34 grados. El viento soplará por el oeste a 10 kilómetros por hora. El cielo sigue nuboso, aunque permanecerá con sol. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.